Y luego de dos años de pandemia, la tradicional procesión del cuarto domingo de cuaresma de Jesús Nazareno inicia su recorrido en las principales calles de la zona 3. Cientos de guatemaltecos se dieron cita este domingo para acompañar el tradicional cortejo procesional del barrio El Gallito. Junto a las veneradas imágenes de Jesús Nazareno Redentor del Mundo y la Santísima Virgen de Dolores, Dani Figueroa, miembro de la hermandad, comentó que este año rindieron un tributo especial a todas las personas que perdieron la vida a causa de la pandemia. Toda la orilla del anda, tanto de Jesús como de la Virgen, pues es una pequeña referencia a cada una de las personas que ha partido a la presencia del Señor. Y que hoy, pues todos los hermanos de la hermandad cortamos una moña negra, porque desafortunadamente durante este tiempo de pandemia tuvimos la triste doniticia de perder a tres hermanos. Entonces, en honor a cada uno de ellos y a los que han luchado por este momento, por cada cuarto domingo, les hemos puesto en honor a ellos un listón negro para acompañar a Jesús Redentor del Mundo y elevar una oración por aquellas almas que el día de hoy ya no están entre nosotros y que anhelaron por mucho tiempo regresar a las calles a acompañar a su imagen de devoción. El 10 de abril próximo, la imagen de Jesús Nazareno Redentor del Mundo cumple 73 años de haber sido entregada al templo por su escultor, el maestro Francisco Tánchez, quien era vecino.